¡Hora de volar! Aún no vuela, lo arra. Aún no, solo esperan. Es una torre alta, ¿no? Eso es lo bueno. ¡Lo tienes que tratar! Se va a hacer pomada. Sé que lo logrará. ¡Bran! Yo hice eso la primera vez. ¡Ya casi estás llegando al suelo! ¿Saben qué? Ya nos va a volar.